Bienvenidas a nuestra sesión online junto a Melina Brockman, queremos agradecer la presencia de todas las participantes en esta sesión y bueno, todas aquellas que están desde Whatsapp, desde los mensajes que nos están enviando y que bueno, también pueden ingresar a la sala cuando sea el momento oportuno para ingresar, así que bueno, estamos conectadas y comunicadas ahora online, en vivo, así que bueno, te damos la bienvenida Melina, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, acá están cada una desde su lugar, te saludan, Meli, están con el audio de su efectivo. Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo entonces a nuestra sesión online. Vamos a compartir pantalla, ¿sí? Y vamos a presentar, vamos a recordar un poco el inicio de lo que fue el primer módulo de las jornadas de desarrollo infantil que se están realizando acá en la ciudad de La Plata, ¿sí? Bueno, como todos saben y para quienes por primera vez quieran conocer quién es Melina Brockman, ella es musicoterapeuta, eutonista, coach ontológica, docente, dula, formada en el Instituto Piker Loxi de Budapest, Hungría. En este momento ofrece curso online y curso presencial sobre jornadas de desarrollo infantil, ¿sí? Así que quienes estén interesados, más adelante vamos a estar informando bien en qué consiste y qué ofrece cada uno de los cursos. Bueno, pasemos entonces a la guía de la sesión de hoy. Bueno, acá vamos a recordar un poco, vamos a dar la lectura del temario del segundo módulo, pero a su vez vamos a repasar para aquellas personas que aún siguen inscribiendo porque están interesadas en participar de las jornadas en esta instancia, vamos a recordar cómo sería, ¿sí? Para las personas que por primera vez quieren participar. Nosotros acá hemos compartido una publicación de lo que fue el primer módulo de las jornadas de desarrollo infantil. El domingo 27 de agosto se dio inicio a las jornadas de desarrollo fisiológico infantil impartidas por Melina Brockman en Soma, Conciencia en Movimiento, espacio ubicado en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Melina Brockman es uno de los referentes de Educarte Familia. El programa de capacitación consta de cuatro módulos, los cuales son correlativos para participar. El segundo es necesario haber realizado el primero, así que todas las personas que aún no siguen escribiendo, les recordamos que por favor escriban, ¿sí? Sabiendo de que para el mes de octubre va a estar iniciándose un curso online, así que todas las personas que no han podido ingresar en estas jornadas, ¿sí? Que se comenzaron en agosto, van a tener la oportunidad de poder hacerlo en el curso online que estamos diseñando para que puedan participar de diferentes partes de donde se encuentren, ¿sí? Bueno, las jornadas han sido diseñadas para adultos involucrados en la infancia, psicólogos, psicomotristas, educadores, pediatras, auxiliares de la salud, pedagogos, cuidadores de niños, dulas, parteras, médicos de familia, pero también madres, padres, abuelos involucrados en la crianza de sus pequeños. ¿Qué incluyen la jornada? Bueno, en este caso las jornadas que estamos realizando son de forma presencial, entonces incluyen cuatro módulos desarrollados en cuatro encuentros presenciales, sesiones virtuales en vivo con Melina Brosman, esta es una de ellas, contenido gráfico y digital para descargar online, membresía con acceso a la sala virtual y grupo de apoyo, y certificado de asistencia firmado por Melina Brosman. Bueno, cuando ingresen en la plataforma de Educarte Familia van a poder ver que ya está subido las sesiones, esta sesión también se va a compartir para que todos puedan ir también tomando conocimiento del tema, que se va desarrollando módulo a módulo, así que van a poder tener la oportunidad de conocer y profundizar sobre estos temas. Bueno, acá van a ver entonces los temas del primer módulo, sí, alguna de las imágenes que fueron vivenciadas en la participación del primer módulo, y bueno, y aquí abajo van a tener el contacto de cómo contactar este servicio para quienes estén interesados en participar. Bueno, volviendo entonces, vamos a leer acá el temario del módulo 2, que justamente es el que estuvimos realizando ahora en el mes de septiembre, el 17 de septiembre, ya estamos por el módulo 2. Los temas previstos y que pudimos vivenciar fueron, primer año de vida, quién es este bebé, qué le ocurre, qué necesita, evolución mes a mes en todas las áreas, el sueño, el llanto, la lactancia, la actividad libre, la alimentación, el desarrollo fisiológico de la motricidad fina y gruesa, estimular, sí o no, el vínculo entre el niño y el adulto en los cuidados cotidianos. Bueno, ahora sí, entonces pasamos a las preguntas para esta sesión. Melina, sobre el porteo. Lo que intentamos acá, porque fueron varias las preguntas que fueron llegando, de poder poner todas las preguntas referentes al mismo tema, para que vos puedas, en la medida de tus posibilidades y con el tiempo que nos alcance, poder responder alguna de ellas. En cuanto al porteo sería, ¿es saludable para el bebé colocarlo en posición vertical antes de tiempo? ¿Qué efectos tiene la verticalización temprana en un bebé que no está aún preparado para experimentarla? Hasta que se sienta solo, sí o sí tiene que estar en posición horizontal, o hasta que rolan que ya tienen cierto dominio de cabeza. ¿Qué tipo de porteo sugerís que sea bueno para el bebé céntrico? ¿Qué es un bebé céntrico? Porque hay muchas personas que no saben qué es céntrico. ¿Y hasta qué edad se portea? La que pina, ¿hasta qué edad, por ejemplo? Bien. Acá están pidiendo, alguien que quiere entrar al grupo está pidiendo número de identificación. A ver, bueno, para empezar, en la vida es una respuesta general que apunta, digamos, retóricamente de alguna manera a esta pregunta. No conviene nunca forzar nada. Ninguna situación para la cual alguien no está preparado no tiene que vivirla, ¿sí? Los bebés nacen en determinado momento porque antes no están preparados para nacer antes, ¿sí? Y cualquier situación de la vida, de la fisiología es exactamente perfecta cuando uno está listo para procesar esa experiencia. Entonces, para que un bebé pueda ser verticalizado tiene que tener su esqueleto lo suficientemente osificado como para que, por ejemplo, su columna pueda sostener el peso de la cabeza pueda sostener el peso de la cabeza, que es descomunal respecto del resto del cuerpo, sobre todo en un bebé. En nosotros, nuestra cabeza, en el adulto, la proporción es 7 a 1, o sea, nos entra 7 veces la cabeza en nuestra altura. Y en los bebés es 2 y medio a 1, para que tengamos una idea de proporciones, ¿no? Entonces, si nuestras proporciones son, mejor dicho, si nuestro esqueleto ya está, no solamente el esqueleto sino el sistema neuromuscular está preparado para verticalizarse, el bebé entonces se verticaliza y nosotros la podemos verticalizar. Ahora, si el bebé no está preparado, ponerlo en posición vertical sería forzar esa posición. Tengo las imágenes acá, voy a ver si las puedo desplazar acá. ¿Qué efectos tiene la verticalización temprana? Entonces, los efectos que tiene la verticalización temprana en un bebé que aún no esté preparado para experimentarla son varios. En realidad, yo puedo describir los que sé, pero yo supongo que debe haber muchos más que todavía no he podido integrar. A nivel óseo se produce una confusión en la alineación vertebral. Normalmente el atlas se desplaza por el peso de la cabeza y se produce como una lateralización del cráneo, o hacia un lado o hacia el otro. Y son estos bebés que, por ejemplo, hicieron la pregunta el otro día, que les cuesta más tomar la teta de un lado que del otro, porque de un lado tienen mejor posición de la cabeza y del otro no pueden rotarla, porque tienen el atlas. Es de toda la columna vertebral, es justamente la vértebra que sostiene el cráneo y debajo del atlas hay otra vértebra que se llama axis, que tiene una parte suya que es un eje, por eso se llama axis, sobre donde el atlas hace este movimiento y es lo que gira la cabeza. El cráneo no gira sobre la columna, gira la primera vértebra, que es el atlas, sosteniendo el cráneo, sobre el axis. Entonces, si el atlas está desplazado, la cabeza queda apoyada de una manera rara y esta función de la rotación del atlas sobre el axis es deficiente, por llamarla de alguna manera, pero, digamos, empieza a disfuncionalizar. Por otro lado, la cabeza empieza a pesar mucho, entonces el bebé empieza a hacer esto, a sacar su cabeza de entre los hombros, porque al bebé se le... Si vemos imágenes de bebés verticalizados antes de tiempo, vemos siempre los hombros a los costados de las orejas, ¿sí? Como patrón. La cabeza pesa demasiado, y si lo vemos de frente, de perfil, la cabeza está adelantada. Ahora, voy a sacarlo porque es muy incómodo. Ahí está. Lo que ocurre es que el bebé empieza a hacer esto, haciendo fuerza para impedir que se le enclave la cabeza dentro de su propio cuerpo, y esto genera un patrón neuromuscular como una especie de reflejo antigravitatorio, y después cuando el bebé es apoyado en el suelo, es un bebé que está rígido, es un bebé que no está tan dispuesto a rotar la cabeza y a girar para un lado y para el otro, que ese sería como el movimiento esperable en un bebé pequeñito, salir de los reflejos, estirarse, y desde los reflejos, desde el estiramiento, perdón, dominar su cuerpo y buscar la rotación. Un bebé rígido, porque tiene que sacar la cabeza adentro suyo, de su propio eje, cuando está en el suelo, tiene que vencer este reflejo que tuvo que inventar para sacarse la cabeza adentro. Entonces, la rotación va a venir, pero quizás con muchísimo más tiempo, y quizás no venga. Digamos, son estos padres que dicen, mi hijo no rota, no se da vuelta, y van anticipándose y lo van poniendo en posición vertical, en posición sentada, etc., y son estos niños que ven interrumpido su desarrollo y después se los priva de experiencias fisiológicas, como por ejemplo gatear, y todo lo que viene después, porque siempre se empieza por algo muy chiquitito, pero ese chiquitito se hace una bola de nieve, ¿sí? Entonces, el primer error es verticalizar al bebé, y no está en las preguntas, pero el segundo error es poner al bebé boca abajo para que fortalezca el cuello, que esta es una indicación pediátrica muy frecuente. Y eso hace que, bueno, los bebés nuevamente no puedan aprender la rotación, porque siempre se aprende a rotar desde boca arriba a boca abajo, y desde boca abajo a boca arriba no. Bueno, ¿qué efectos tiene la verticalización temprana en un bebé que aún no está preparado para experimentarla? Creo que quedó bastante claro. Hasta que se sienta solo, sí o sí tiene que estar en posición horizontal, o hasta que rolan, que ya tienen cierto dominio de cabeza. Lo que pasa es que cuando el bebé está en posición horizontal inicial, es posición horizontal boca arriba, y cuando el bebé rola, está en posición horizontal boca abajo. Así que lo que la fisiología dice es que hay que reproducir lo que el bebé hace consigo mismo, y no colocarlo en una posición artificial para él, a donde él se tenga que adaptar. Cuando el adulto observa al bebé y lo que el bebé puede hacer, sigue sosteniéndolo, levantándolo, reproduciendo, y no alterando, en absoluto, lo que el bebé logró por sí mismo. Entonces el bebé siempre sabe en qué posición está y cómo domina su cuerpo en esas posiciones. ¿Qué tipo de porteo sugerís que sea bueno para la cosmovisión bebé céntrica? La que acabo de mencionar, el porteo va evolucionando, el tipo de porteo va evolucionando a medida que el bebé también va evolucionando. Entonces, por eso evolucionan el alimento y la tela. Por ejemplo, yo recomiendo mucho para un porteo inicial, una tela rígida que mantenga al bebé totalmente horizontal, totalmente horizontal, que el bebé no quede curvo, que quede horizontal, pero recto, sí, su columna recta. Y después, a medida que el bebé está armándose, arma su esqueleto, se verticaliza, entonces puede ir en otros elementos que sean, que distribuyan un poquito mejor el peso en los dos hombros del adulto, el bebé ya está más pesado también, y a su vez, en elementos que siempre le cuiden la alineación de la columna, que le cuiden mucho la pelvis, que mantengan esta relación cabeza-columna-pelvis, puede ser estas mochilas ergonómicas, pero tienen que ser bebés que ya se lograron sentar, cuya pelvis está lo suficientemente osificada como para soportar el peso del resto del cuerpo. No olvidemos que, por más que el bebé esté sujetado por toda la tela, el bebé se pesa a sí mismo de manera vertical, de arriba hacia abajo, y en el sentido de la fuerza de la gravedad, que es un impacto totalmente transversal respecto de lo que es la tierra. Si el bebé está sostenido por una tela, no quiere decir que no hay peso de arriba hacia abajo, no hay peso de la cabeza, de la columna, de la columna de la pelvis. Siempre el peso cae sobre la pelvis. Entonces tiene que ser un bebé que ya ha probado que se puede sentar y que su pelvis está osificada. Cuando los bebés empiezan a sentarse, no pasan muchas horas sentadas, al contrario, pasan segunditos sentados de un lado o del otro, porque ellos deben sentir que la pelvis se les desarma, entonces que no está todavía lista. Cuando se ponen en la pelvis y se quedan así sentados, es como que, ah, ahora sí puedo. Y se nota mucho cuando es una decisión tomada por ellos. Además, obviamente, saben desarmar esa posición. Impresionante, ahora que me recordás, bueno, cuando vos presentaste las diapositivas y observar detalladamente cómo tienen alineada la columna, aquellos bebés que se sientan realmente bien alineados. De una perfección peluznante. Sí, fue impresionante verlo, sí, observarlo, la verdad que maravilloso. ¿Hasta qué edad se cortea? Y, qué sé yo, no sé qué decir, o sea, una cosa es la necesidad de que el adulto transporte al bebé en brazos, porque si no, no lo puede dejar en el suelo y el adulto irse. O sea, hasta el año no nos desplazamos, no caminamos, sí nos desplazamos, pero no caminamos, entonces si tenemos que recorrer grandes distancias, el bebé va porteado, ¿sí? Después está, bueno, ponerle que el niño ya se desplace, pero también está la necesidad de contacto físico. Y esto también depende de muchísimas variables, depende de la herida primal de cada niño hasta las circunstancias, ¿no? Así que yo creo que se cortea, por lo menos, un año y medio con mucha intensidad, y después según la circunstancia. Pero, qué sé yo, la necesidad de contacto físico es eterna. La quepina, ¿está qué edad? La quepina, yo la usé, como dije en el encuentro, en mi época, no había diseños y existían solo las telas. Y entonces, yo usé a mi bebé horizontal con la quepina, pero después hay una manera de llevarlo vertical. Lo he sentado en el hueco de la cintura, no tengo, me vea que a qué lástima. Sentado acá en el hueco de la cintura, ¿sí? Con la cabecita acá, y la quepina lo envuelve, le envuelve el culito y queda, es muy fácil de sostener. Pero sé que, por ejemplo, en el noroeste argentino y de las zonas de Bolivia y de Perú, van en, se llama quípec, me parece, en quechua, y van en la espalda. Y lo llevan ahí, ¿viste? Y la mujer va caminando para adelante y el bebito, la cabecita del niñito está acá atrás, mirando para el mismo lado. Acá hay una pregunta. Sí, ahí está en el chat, ahí está, viendo justo. Sí, hay una familia que sentó al bebé y de repente se enteran, o se dan cuenta de que no es lo correcto y quieren recomenzar. Deberían primero desandar el camino hecho, y una vez que se nota que el bebé está cómodo y correctamente sentado, recién ahí portearlo. Cuando el bebé fue sentado y la familia se da cuenta de que no es lo más conveniente porque esto va a producir necesidades de intervenciones en cadena que van a terminar empobreciendo mucho el desarrollo motor del bebé. Para desandar el camino hay un artículo excelente que se llama Ya lo he sentado y ahora qué. Siempre lo posteo, si querés, Judith, toma nota y después lo compartís. Lo podemos compartir después en el grupo de WhatsApp y también después tomamos registro también para compartir la respuesta del video. Sí, no tiene micrófono, perfecto. Y lo que yo recomiendo siempre es que, a ver, las familias que me han consultado con este tema, uy, yo ya lo senté y ahora qué hago, porque ahora me pide, ¿no? Lo bebé siempre, primero realiza un esfuerzo y luego después de haber realizado ese esfuerzo se produjo un condicionamiento. O sea, el bebé dijo, ahora que ya me adapte a esto, estoy preparado y lo necesito, ¿no? Como que se vuelve, como que se convirtió en un desafío, un desafío artificial, pero un desafío al fin para el cual el bebé está preparado y tiene una expectativa creada, pero tiene una expectativa. Entonces necesita satisfacerla. ¿Cómo desandamos una expectativa falsa, una expectativa creada, una expectativa artificial, una expectativa patológica, ¿no? O patogénica. Declarando, pidiendo disculpas, diciendo, mira, yo me equivoqué, no te tendría que haber sentado, te pido mil disculpas. Si yo te siento, vos no vas a poder aprender, entonces yo voy a dejar de hacerlo y vos lo vas a aprender a hacer solo o sola. Mientras tanto, quédate tranquila o tranquilo, yo te voy a seguir cambiando, sosteniendo esto, lo otro, pero lo que no quiero es perjudicarte, ¿sí? Te pido perdón. Te vas a dar cuenta, vas a lograrlo sola. Y la verdad que todas las personas, todas las familias que recurrieron, leyeron ese artículo, implementaron esto y esperaron, y los niños, es como que muy rápidamente se reorganizaron. El tema es justamente neutralizar esa expectativa, ¿sí? El niño tiene la expectativa de adaptarse, de hacer ese esfuerzo a lo que el adulto le enseñó de alguna manera o lo condicionó, y a partir de esa conversación el niño también tiene que matar esa expectativa. Y es una pena porque es un nuevo duelo para hacer, ¿verdad? Un niño que tiene un desarrollo fisiológico sin intervención nunca tiene que renunciar a nada, todo es conquista. Pero un niño que tuvo una intervención y que por suerte sus padres se dieron cuenta, sí tiene que renunciar porque fue una conquista falsa. Entonces, lo ideal es no entrar ahí, pero si entraste ahí, hay que salir lo antes posible. Y Agustina, ahí vi que levantaste la mano, no sé si es que tenés una pregunta, o bueno, si no escribiera por el chat, estamos justos con el tiempo, pero justamente acá... Bueno, nos está avisando que nos queda 10 minutos, así que por eso, bueno, vamos a ver si podemos extender el tiempo. Si se corta, después lo vamos a volver a iniciar, sí. Continuemos entonces... El porteo siempre, o sea, el porteo siempre es respetando la motricidad del niño. Entonces siempre se lo puede portear. El tema es portearlo en las circunstancias en las que el niño no tenga que hacer ningún esfuerzo, de adaptación. ¿Qué pasa con los niños que no fueron planeados, al menos en forma explícita, por sus padres, pero sí muy amados desde el momento en que conocieron su existencia? ¿Lo saben? ¿Se dan cuenta? ¿Muestran alguna señal? ¿Qué pasa con los niños no deseados por sus padres, pero sí por sus madres? Yo creo que siempre el amor se siente y se nota, y el no amor también. Puede ser al revés, ¿eh? Niños planeados, no planeados por ninguno, y que el padre desee con todo el amor del mundo tenerlo, y la madre no, yo conozco algunos casos. No son tan dos como los otros, pero también, pero realmente conozco de los dos lados. Yo creo que un niño es como un invitado. Nosotros podemos tener invitados a los que les mandamos la invitación, les avisamos que los esperamos, y cuando vienen nos ponemos muy contentos y los recibimos con toda la alegría. Pero también puede pasar que alguien pase por nuestra casa, toque el timbre, y abrimos la puerta y dices, ¡ay, qué sorpresa! ¡Qué lindo que viniste! Que no te esperaban, ¿no es cierto? Y de todas maneras, el invitado se sienta a gusto, y bien recibido y con mucho amor, y bueno, sabía que corría el riesgo de que no encontrara a nadie, o que encontrara al día de limpieza general, y uy, justo hoy, ¿no? Pero me parece que el amor se nota, como dije antes. Entonces, lo más importante cuando un niño de alguna parte no está recibiendo ese amor, yo creo que lo más importante es que tiene que saber que merece ser amado, y no es su culpa no recibir ese amor de alguno, de su entorno familiar, no es su culpa, ni su responsabilidad, y no tiene que hacer nada en especial para ser amado. Merece ser amado por el solo hecho de existir. Si alguien no tiene la capacidad de amar, es un problema de la otra persona, que no está teniendo esa capacidad, pero no es por un problema de él, ¿sí? Sí, Likán, reeducar, así está mi columna, luego en la expectativa familiar inmensa, por el primer nieto familiar de la mamá, al año no gateaba, ya me habían sentado entre los seis y ocho meses. Y sí, bueno, por eso existen tantas, tantas terapias, eutonía, Feldenkrais, y muchísimas, muchísimos enfoques son desde lo embriológico, o sea, empiezan a trabajar, Feldenkrais, eutonía empiezan a trabajar desde el suelo, como si fueras un bebé, porque es como, ah, tenés que empezar de nuevo. ¿Cuánto evitarían, no es cierto? Digo, ahora con tanta reeducación postural, digamos, ¿cuántas cosas evitarían? Está todo inventado para arreglar lo que arruinamos, todo el sistema de salud está hecho para eso. Bueno, sigo adelante. Quedó lo de los niños no planeados, planeados, no deseados, sí, o sea, que quede muy claro dónde está puesto el eje. ¿Qué sucede con los niños que nacen y viven sus primeros meses en medio de la muerte? ¿Qué sucede con los niños que nacen y viven sus primeros meses en medio de la muerte de un familiar muy cercano? ¿Les influye cómo hacer para que no se conviertan en la alegría de la familia o el típico menos mal que llegaste vos? Lo mismo de siempre. Yo creo que el adulto tiene que colocar al niño en el lugar que merece. No es ni el payaso de la familia, ni el pilar de la familia. Es un niño que necesita ser acompañado en su desarrollo con todo el respeto y el amor del mundo, pero ni ser ignorado porque sería terrible ser un invitado a algún lugar y le decís, pasá, pasá, y lo haces pasar y lo haces en un rincón y le decís a alguien, che, qué embole que vino este, no lo aguanto más. ¿Cuántas veces hablamos así de nuestros hijos? Yo creo, no tengo recuerdo de haber hecho eso del mío, pero recuerdo haber dicho qué laburo que es tener un hijo, qué laburo que es ser madre, como que me di cuenta cuando ya era mamá, pero creo que nunca lo hice sentir malvenido, desde bienvenido. Pero me parece que se escucha mucho a los padres o a las madres en su porperio, en su cansancio, están destruidos, sin ayuda, sin red, sin tribu, sin poder, o sea, físicamente tener fuerzas para afrontar una crianza, por ahí que se les escapen estos comentarios que hacen que uno diga, bueno, ¿para qué me trajeron? Recuerdo que una vez una mamá que me consultó y yo hablé de todo esto, me dijo, con razón, digo, ¿con razón qué? Y me dice, y una noche que mi hija, a los tres años, me llamaba, que no quería dormir sola, y yo iba, pero quería ir a mi cuarto, cuando me fui de su cuarto, estaba atravesando la puerta, y me dijo, yo no pedí venir, y me dice, me quedé helada cuando me dijo eso, porque tenía toda la razón, yo quise tener una hija y no me estaba haciendo cargo de lo que ella necesitaba, entonces, ¿para qué la traje? Bueno, este, entonces, los niños, cuando hay una situación trágica, que, o sea, nadie está exento de que sucedan cosas así, se escucha mucho, puede pasar, estaba embarazada, falleció mi mamá, falleció mi suegro, lloré todo el embarazo, tuve miedo, esto, bueno, en el momento en que se pueda, inclusive en el mismo embarazo, explicarle al niño que él está perfecto, que él es perfecto, que justo pasó algo muy triste, pero que no tiene que ver con él, con su existencia, y que lo van a cuidar, que pedirle disculpas por no poder evitar sentirse mal, o triste, o preocupados, pero que no tiene que ver con él, ¿se entiende dónde está, dónde tiene que estar puesto el eje? Es muy importante en qué nos estamos centrando, ¿sí? Y que el niño sepa perfectamente siempre cuál es su lugar, como dije antes, ni es el pilar, ni payaso de la familia, ni tampoco es el don nadie, ¿sí? Es alguien que está desarrollándose, y que cuando, este adulto que está a cargo de acompañar este desarrollo, cuanto más al tanto esté de este proceso, de cómo conviene que este proceso se lleve a cabo, mejor va a acompañarlo. ¿Existe el bebé de niño de alta demanda o se trata de herida primal? Para mí se trata de herida primal, combinado con características propias. Hay niños que tienen, y adultos, hay personas que tienen una gran capacidad de resiliencia, y hay personas que no, que son extremadamente sensibles, y no se recuperan con tanta facilidad. Entonces, para mí es una combinación de ambas cosas. Pero cuando hay un niño de los que se llaman de alta demanda, seguro, se ahonda y seguro que hay herida primal o ausencia de medidas anticipatorias, o de la... El niño no se está pudiendo organizar. Y lo cuenta, ¿sí? Lo explícita, porque tiene desórdenes de sueño, de hambre, de contacto físico, pero tiene claros desórdenes. En cuanto a la alimentación autorregulada o a demanda del bebé, ¿qué ventaja nos ofrece evitar las papillas y que los bebés coman solos? ¿Cómo podemos saber que nuestros hijos ya están preparados para comenzar con la alimentación complementaria? ¿Qué alimentos son los que hay que evitar durante el primer año? ¿Y cuáles son los más necesarios? Bueno, para empezar, el bebé cuando toma la teta, mastica. Entonces, la impronta de la boca y de la masticación ya está instalada en un bebé que tiene una experiencia fisiológica de lactancia. Entonces, pasar desde el amamantamiento a empezar a masticar, lo primero que aparezca masticable, de hecho, el bebé normalmente jugando, rodando para un lado y para el otro y manoteando y experimentando su motricidad fina va a encontrar distintos objetos y los va a llevar a la boca. Y el bebé hace esto no para saber qué gusto tiene los juguetes o los zapatos o lo que encuentra a su paso, sino porque está categorizando. Esto es comestible, esto no lo es, esto tiene gusto, esto no tiene, hasta que encuentra, me acuerdo que una vez una amiga tenía una beba, estábamos en La Plata, Judith, en un parque y te acordás y fue una amiga mía de Buenos Aires que estaba paseando por La Plata y yo le dije vea y nos juntamos ahí y tenía la nena en brazos y quería ir al suelo para buscar las hojitas del piso y se la llevaba a la boca, la mamá la agarraba agua porque no quería que se pusiera cosas en la boca y yo dije buscando comida y bueno, bien leído el bebé, bien hechas las acciones, acuérdense que el observador si lee bien, acciona bien y resuelve y regula. Entonces la papilla se inventó para un niño que traga, un niño de biberón, la papilla vino cuando desapareció la lactancia, entonces el niño tiene como una actitud mucho más pasiva, mandibular, de hecho pasó todo, o sea, disminuyó el hueso, la densidad del hueso mandibular, empezaron los problemas dentarios de redistribución dental, empezó la ortodoncia, miren el mundo intervencionista que hemos creado para ocuparnos de las desregulaciones que producen interrupción de la fisiología, ¿no? Este, y cómo podemos saber, bueno, qué ventajas ofrece evitar que las papillas y que las bebés comenzaron y que las bebés autorregula, le debés comer lo que necesiten, porque aparte cuando empieza a comer durante mucho tiempo el bebé no come en realidad, le gusta, prueba, prueba sus habilidades, prueba su boca, recuerden que hay un reflejo que se llama extrusión que cuando el bebé tiene algo lo escupe, cuando tiene algo que se haya puesto en la boca lo escupe, ese es un reflejo como de, hasta que no esté listo para comer ese reflejo no lo va a inhibir, entonces llega un momento en donde ese reflejo sí se inhibió y el bebé experimenta, explora, se lleva la boca y empieza a también explorar cuán hábil es con su lengua, si estuvo siendo amamantado tiene mucha más fuerza y habilidad con la lengua que si no, y en este caso el bebé sabe cómo, hacia dónde orientar lo que se lleva a la boca, entonces durante mucho tiempo quizás el bebé está masticando y vos ves que lleva la lengüita así, la comida y traga y eso no es comer, eso es experimentar, explorar, pero en algún momento le resulta, le resulta placentero y el bebé poco a poco va incorporando a veces depende mucho del bebé, hay bebés que comen con mucha frecuencia muy poquitito y hay bebés que inmediatamente ya se acoplan al ritmo familiar, cada vez que se sientan a comer el bebé come, lo que recomiendo en este caso es que el bebé coma pero bebe céntricamente y esto es que la mesa sea una mesa bajita, porque acuérdense que los bebés necesitan cambiar de posición cada segundo, 15, 20 segundos, entonces un niño que tiene acceso a la comida pero tiene también esta capacidad de autorregular su movimiento y su bienestar corporal probablemente va y venga de la mesa constantemente no se quede sentado como los adultos que estábamos como dos reyes sentados así comiendo a lo mío está alegrado el bebé va y viene y pimponea constantemente y los bebés que están puestos en sillas altas duran muy poquito tiempo y después empiezan a tirar todo al piso porque es una manera de mostrar y de hacer simbólicamente que ellos son los que se quieren bajar el otro día en Juego Libre había una yo tengo como un mueble que es como un puente con unos escalones y había un bebé que estaba por primera vez animándose a subir y a bajar se animaba como a trepar y bajar y no se animaba entonces agarraba un elemento y lo ponía en el primer estante entonces él se subía al primer estante lo ponía en el segundo estante y él se subía al segundo estante como que anticipaba con el elemento lo que él quería hacer y es como si él hubiese dicho ah si eso lo puedo hacer entonces yo también y cuando el bebé está en la silla alta empieza a tirar cosas y es una manera de expresar que ese es lo que quiere bajar siempre cuando los bebés están o sea lo ideal es que el adulto le diga bueno vos andá y vení lo que necesites la comida está acá entonces lo único que te pido es que si quieres comer que vengas acá a comer que no andemos comiendo por el sillón por el garage por la cuchara de rosa mira sea en este lugar y esas son como las reglas y ahí por más que el bebé se encante andar de aquí para allá sabe que para comer va a tener que ir a ese lugar y es una manera de si el adulto no dice esta regla a lo mejor el bebé se lleva algo y se lo lleva gateando por toda la casa y desparramando lo que tiene en la mano o juntando en eso los pelos del perro no sé cualquier otra cantidad de cosas que en realidad si el alimento no se moviera de la mesa nos juntaría y acá empiezan como las reglas de convivencia de salud de sí de educación de cultura en estos encuadres que son muy importantes porque son encuadres bebé céntricos pero que a su vez resguardan al bebé de un montón de cosas que si el bebé no sabe cuidarse y el adulto no le anticipa al bebé no tiene conciencia de que hay cosas que son peligrosas este ¿cómo podemos saber nuestros hijos ya están preparados para comenzar? bueno expliqué lo del reflejo no es necesario que se verticalicen después les voy a pasar un video de un bebé que ya come solo pero que todavía no se verticaliza pero se empuja y eleva tanto su cabeza que verticaliza esta parte entonces el bebé traga y la comida baja ¿qué alimentos son los que hay que evitar durante el primer año y cuáles son los más necesarios? acá la verdad que hay que tener una mirada fisiologista también desde mi mirada somos omnívoros somos seres omnívoros y sobre todo los bebés en crecimiento tienen necesidades específicas de productos ricos en hierro y en ciertos aminoácidos que solamente están en en los animales en el huevo en la carne y este en la leche materna también sí es muy importante en realidad claro hay personas que piensan que la alimentación digamos sabiendo el respeto por supuesto que cada uno elige este qué tipo de alimentación llevar adelante como familia ¿verdad? que bueno hay muchas personas que eligen ser vegetarianas veganas bueno y los foros bueno hay muchas muchas formas diferentes de alimentarse pero siempre cuando siendo responsables en esta coherencia de encontrar un equilibrio ¿verdad? de cuando ya sabemos que realmente están faltando esas vitaminas B12 o sea el cuerpo mismo nos va diciendo que es lo necesario ¿no es cierto? por eso al bebé no le pregunta o sea yo al bebé el bebé no se pregunta si está comiendo un animal o no si le da lástima o no etc a un bebé le das elegir y el bebé agarra lo que necesita ¿sí? después viene nuestro mambo cultural y estesista que preferimos no matar etc pero ese es un tema diferente de lo que es el desarrollo y la fisiología y las expectativas desde el punto de vista nutricionales yo tuve muchas consultas les quiero aclarar algo yo fui vegana 7 años pero en mi adolescencia no de chiquito después tuve muchas consultas muchas habrán sido 6 que para mí es mucho respecto de niños de padres veganos que estaban teniendo un tema de desarrollo y los padres de médico en médico sin encontrar nada venían a verme a mí después de no sé octava opción y yo siempre preguntaba este bueno sos vegana sí bueno hiciste análisis sí el hierro está bien esto está bien y la B12 a la B12 no no hicieron pero es la que hay que hacer ¿no? bueno pero porque no hace esto no hace otro yo le doy de comer y no elige sí pero no le das no le das de comer bueno pero no quiere decir que no lo necesite estos diálogos ¿no? entonces finalmente ante mi insistencia un nuevo análisis de B12 B12 es deficiente y una vez que se resuelve o por la vía sintética o por la vía fisiológica porque hay suplementos ¿no? para la gente que no quiere consumir animales el síntoma o lo visible desaparece una vez me vino a ver una mamá con una bebita de un año muy pequeñita en tamaño y y la apoyó en el suelo y la mamá y la beba empezó a llorar parecía como una una sirena que sonaba ¿no? y yo le dije siempre llorar de esta manera así llora y llora todo el tiempo y me llamó la atención que tenía una tos con mucho moco pero con una flema impresionante la madre no consumía lácteos el tamaño de la beba el poco desarrollo motor que tenía y este llanto que expresaba una enorme incomodidad y y entonces yo ustedes me conocen supongo me refiero al grupo ustedes que están acá delante mío yo soy anti-intervencionista ya lo saben ¿verdad? me imagino bien cuando vi a esta nena yo dije mira no sé qué tiene pero tiene algo que es diagnosticable no sé qué es terminó en el barjam tenía una deficiencia tal de vitamina B12 que estaba a punto de convulsionar estaba a punto de tener lesión cerebral la trataron con inyecciones y hizo una recuperación instantánea entonces lo que vos decís Judith esto de asumir la responsabilidad o sea la perspectiva es desde el punto de vista de la fisiología tener estos nutrientes ahora si por el tema cultural hay un filtro que no vamos a hacer ciertas acciones bueno tienen que ser reemplazadas por otra vía pero tienen que ser contempladas y los alimentos que hay que evitar bueno yo directamente no durante el primer año pero sí siempre los lácteos yo no sé si saben pero mi novia es productor lácteo y tiene dos tambos con esto lo que quiero decir es que yo no quiero pero se imaginarán que si hay en la vida que yo perjudicar es a él y sin embargo no puede evitar saber lo que sé y decir lo que digo y pensar lo que pienso también sé que no está bueno exponer a los niños al gluten a edades tempranas que son proteínas raras para nuestro organismo que pueden generar algún tipo de alteración esto cambia mucho la manera de alimentación a la cual nosotros fuimos expuestas respecto de la que vamos a exponer nosotras a nuestros niños porque no sé seguramente cuando éramos chicas seguro que comíamos fideitos con mendiclin y ahora eso no aparece como una versión saludable en absoluto algunas frutas que son alérgenas los cítricos las frutillas las verduras de hoja la miel la miel también puede tener esporas de algunos agentes patógenos que sean nocivos para un bebé pequeño bueno vamos viendo cómo nos vamos a organizar y esto lo estaremos compartiendo en las redes para que las personas que no han podido presenciar o participar de estas jornadas tengan la oportunidad de poder compartir este trabajo que se viene desarrollando con tanta responsabilidad en el acompañamiento de los niños así que bueno yo quiero agradecerles a todas acá por estar y también comunicar que ahora nos quedó pendiente vamos entonces a ver a mi minzar acá nos queda pendiente entonces el tercer módulo que lo estaremos realizando el 29 de octubre recuerden que están las votaciones previas ¿sí? el día 22 es por eso que está programado para el 29 de octubre ¿sí? en el mismo horario bueno nos estaremos comunicando entonces y nos estás recordando Melina que también están las sesiones online las videoconferencias que estás realizando sobre la herida primal un tema muy importante para abordar así que quienes estén interesados también pueden escribirnos por este tema que bueno próximamente también estaremos brindando este servicio desde la plataforma Educarte Familia ¿sí? algo muy importante para todos los que estamos como padres como educadores y quienes estamos trabajando en la infancia así que bueno desde ya quiero agradecerles muchísimo por haber compartido gracias Melina aporte de siempre muy valioso como siempre y gracias a todas las participantes de estas jornadas nos estaremos comunicando entonces para nuestra próxima sesión ¿sí? bueno las saludo muchísimas gracias saludos a todos los oyentes chau gracias 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 Gracias.